Se muere Combo de Veigar Recién despertando gente Y trayéndoles ya un video Con Veigar, vamos a llevarlo con 2000 de AP Y quiero ya empezar a anunciarles Algunas ideas porque ya Ya, ya quiero ya Volver, volver un poquito a ser Directos y todo eso De una manera más Más estable Porque realmente no les estaba ya metiendo muchas ganas Porque me estaba tomando un tiempito Para volver a inspirarme Y todo eso chicos Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo me duró la inspiración Porque también eso es un tema Cositas chicos Cosas importantes Planifico Hacer un reto De subir de bronce O de hierro Como que sea O desde plata Hasta master Y grabándolo Si lo subo a youtube Lo voy a grabar en la mayoría En directo ya lo he hecho Pero me pregunto Si realmente a ustedes Les va a gustar eso de ahí E incluso Podría llegar a subir Dos partidas Por día O tres partidas Claro, recortando Partes interesantes Para que puedan ver tres partidas Y ver resultados Ya No sé si realmente A ustedes les gusta eso Y dirán No, es muy largo Mejor ser un campeón Realmente sus opiniones cuentan mucho Para ese tipo de 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 series Para saber si lo hacemos E incluso me viene Mucho mejor Porque Incluso a lo mejor Y podríamos animarnos A subir hasta Retador Porque no habría sniping Y ese tipo de cosas Chicos Que realmente a mi Me disgustan bastante Ok Ah Perdimos un minion Y pues prácticamente Era eso muchachos Quería preguntarles O si quieren Solo campeones normales O pueda ser Doble serie Sabes Subiendo aquí Poco a poco Una partida O mejor Lo hago Así Como les dije Una partida Una partida O Grabar dos Tres partidas E intentar No editarlas Como tal Sino que Recortar Partes aburridas Bugs a base O plática O donde no hablo Cosas así chicos Eso es lo que Me estaba preguntando Pero bueno Hace mucho tiempo atrás Había Hecho algo así Me habían dicho que pues Habían personas Que les gustaba Les gustaba Ver el proceso De la línea Exacto Como llevar el push Y todo eso Porque Ay Dios Bien Le volvemos a quitar el escudo Si le hubiese pegado La Q Cuando se aturdió Probablemente lo hubiese matado Pero bueno Pegarle habilidades Igual nos sirve Para el pokeo Y Bueno El desgaste Para las personas Irlo desgastando Que se vaya a base Y también nos sirve Porque cada vez Que le pegamos Al enemigo Con una habilidad Como la W La Q O la R Conseguimos AP Y así vamos a conseguir Muchísima AP Y meter unos buen shots Es un personaje Que probablemente A muchos Les parezca muy aburrido Pero se ve aburrido En realidad No lo es tanto Es divertido Eso De andar lanzando habilidades Así Bueno No pasa nada El Giga Sol fantasma No me cortes el back Por favor Que pereza Como le subo Loco Bien 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 Están haciendo Lo de acá Vaya 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 Vamos a quitarla Con un básico Ven acá Uy No quiero perder el cañón Ay Perdí el cañón Porque iba a formar Con la Q No Vamos a pegarla aquí Vamos a tirarle Otra habilidad aquí Perfecto Y si lo llega A aturdir aquí Seguramente Lo mate No man Que triste Fue muy lento Lo tiré todo muy lento Vámonos A base Y quiero comprar Me gustaría comprar Botas Pero eso de aquí También lo quiero El sillo de obscuridad Tengo fe En mí mismo No me alcanza Vamos Quería botitas Para llegar más rápido Bueno Lo importante es aquí Desgastarle el murro Al Yasuo Para poder lanzarle Todas las habilidades O si no va a pasar eso De que nos bloquea La R O la Q Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que mataba al G la verdad, no tengo mucho daño en las habilidades todavía Me hubiese encantado matar al G para poder conseguir 4 cargas y haber completado esto de aquí Poco a poco, poco a poco vamos a ir escalando y siendo fuertecitos Ahora, volviendo al tema de volver a la guía, bueno guía, a la serie También podría quizás hacerlo en directo y resubirlos aquí en algunas partes No lo sé, ya habrá que pensarlo bien No lo farmeé, ¿verdad? ¡Vaya! Se inspiró mucho Exceso de inspiración Bien Nos podemos ir nuevamente Quizás el Sonjas también sea una buena idea para esta partida Porque el Sonjas es un súper buen ítem ahora porque ahora daba bastante AP Antes no era buen ítem porque daba muy poco AP Y bueno, y también, este ítem está demasiado roto actualmente el Sonjas Pero no como para empezar con él porque pues, este, por ejemplo este ítem de acá Nos va a dar daño extra y va a estar potente Bien Se muere Combo de Veigar Había que seguirlo nomás Bueno, si viene el G podemos escaparnos El G está de este lado Como quien no lo ve Bueno Bueno No No le di Perdí AP Lo maté Yo creo que el Yasuo ya se desmotivó Como que vino y se metió así sin más Ah, miren, dragones de fuego A ver si está grabando Bien, está grabando perfectamente Bien Hacer eso puede hacer que los enemigos se rindan Y si queremos alargar la partida A 1500 AP por lo menos La magia, me llama No salió la R No tengo mana para la R Bien Vamos a sacarnos Podría hacer esto de acá para asegurarnos Robar almas, escalar más rápido Si voy a sacar el Sonjas El Rabadon sería un ítem Súper fuerte para Terminar de completar el daño pero no No tendremos nada de protecciones Nada de que nos ayude a Hacer tiempo Esquivar la Red Malphite La R Leona Su madre Se rindieron man Y pues nada chicos Video corto Por esta ocasión A menos que lo fusione con otro Pero Déjenme saber que opinan ustedes en los comentarios Sobre lo que acabo de hablar Hey que tal tripulantes Como se encuentran el día de hoy chicos Les traigo una partida con Sylas Para complementar la partida Del Fizz A lo mejor y Y solo subo la del Sylas Bueno no no Yo creo que digo la del Fizz La del Veigar Es otro día Y realmente la iba a subir así Pero Es porque No tiene mucho tiempo Porque estoy pasando Unas dificultades con la perrita Y Ya está Un poquito mejor Ya está fuera como de peligro Sin embargo Tiene algunos problemitas Pero ir al baño Y hay que ayudarle Y todas esas cosas chicos Así que pues bueno Para continuar De complementar la partida Donde hablaba de Una posible serie Y Me he dado cuenta que creo que Ha sido medio nerefeado el Sylas Ojo Estoy muerto Tuvo que flashearse Está bien Está bien No pasa nada El Fizz tuvo que gastar el Ignite Y yo puedo tirar TP Para pushar rápidamente esto Casi lo mato con la Q Que estaba del otro lado Vamos a ver si nos movemos De este lado Yo creo que La Kindle no le gana Esa cosa mete un par de críticos Y ya le habrá bajado toda la vida Terrible lo que acabo de ver Bien Nos retiramos rápidamente A la mid Y conseguimos la venganza Casi se les iba De hecho el train de mer Creo que podía llegarlos a matar Ok Un golpecito más Y lo acabamos de bajar Casi toda la vida Con ese combo Y de hecho Deberíamos congelarle aquí La Kindle pudo agarrar Su marca No podrá ayudarlo Ok Perfecto Se gastó el flash El este Así que pues bueno chicos Había puesto un título anterior Sobre Lo que La plática de hoy Pero me había equivocado De video Así que pues eso Estoy intentando hacerlo mejor Y retomar un poquito Ahí los videos De hecho De hecho Más que nada Los videos Los streamings Porque a mi me cuesta Bastante trabajo Entender Este Algunas normalidades Vamos a llamarlo de esa forma Normalidades Porque son como Comportamientos O cosas muy Normales Como las exigencias Al menos en mi cabeza La idea es de que yo hago contenido Porque me gusta Y comparto Lo que me gusta Pero sin embargo En base a eso Consigo algunas exigencias Vamos a seguirlo aquí Para tirar la W Y pegarle un básico Entonces Sí Puede llegar a ser Un poquito Molesto Si lo piensas De esa forma De que Compartes algo Que te gusta Y la gente No solo lo mira Sino que Lo critica Cuando en realidad No es necesario Que lo vean Entonces puede llegar A ser molesto Espero que se esté grabando bien Ay que buena Que buena Que buena Que buena lo hizo el Garen Que buena lo hizo el Garen O sea le forzó la R A ver Necesitamos aquí Sacarnos esto de acá Vamos a necesitar esto Sí o sí Es importantísimo Porque El Trindamar Está fedeado Y tiene un Nocturne Y recordemos Que el Sonjas Hace mucho La temporada pasada Yo decía que No valía la pena Sacarse al Sonjas Vamos a darle un poco El volumen A la voz del Silas Y bueno Como decía que no valía la pena Porque era un ítem Que no daba casi nada de AP Y perdías mucho impacto Pero actualmente Este ítem Sí da mucho AP Y no pierdes impacto Y ganas el Sonjas Que puede liberarte Del ulti del este Hacer tiempo A la R Del Trindamer El único inconveniente Que le veo Algo como ello Es que El Trindamer Al ver el Sonjas Se puede fácilmente escapar Puede decir Dice Ah bueno Se tiró Sonjas Me voy Lo entienden Ok Vámonos a mover De este lado Creo que llegamos A la R A la R De este lado De este lado Muy bien Casi Se me la va a hacer De esta vez A la R Y A la R Ah, mátalos Creo que le alcancé a pegar un básico Bien, salió bien Creo Perfecto, salió bastante bien Ay, ay, ay Dime que lo matas Dime que lo matas Se le fue Vamos a ver si no es el Garen Es el Garen Maldición, el Garen está bien troll Ay, no me dio el maná para la W Man, no me dio el maná para la W Si lo mataba, loco Si lo mataba Ay, que triste El maná de la W, chicos El maná de la W Maldita sea, loco Casi se muere Man, me quedo sin maná muy rápido Quizás debí haberme sacado ese de primera 75, 65, 80 El combo de Garen llega a chat, bro Vamos a esperar para tener el oro de aquí Hay que concentrarnos en nuestra línea Porque rotar mucho puede ser contraproducente Podremos llegar a perder el impacto que tenemos Ya nos morimos dos veces Pero bueno, la de abajo sí vale la pena Porque salió mucha skill Pero la de arriba no vale para nada la pena Ay, ay, ay Con los básicos, loco No alcancé ni a tirar la R, man Ay, 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 ay No alcancé ni a tirar la R Interesante Ni siquiera la muerte puede encadenarme Están haciendo el aralo Digo, las larvas Bien 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 Bien. Bien Vamos a movernos de este lado Tenemos 170 de maná Creo que nos alcanza para Bueno, vamos a usar la D y no la Q Ok, otro kill Conseguimos varias kills ahora El Jhin hizo mucho porque están allí Conseguimos ya casi todas las cargas Con esto Fue bastante rápido Vamos a sacarnos esto de aquí Que seguramente nos va a ayudar bastante Dice gracias por regalar Drake El Garin ya parece que está aguantando Mucho mejor la línea Verdadero Nacerá de los escombros Veamos lo que hay Por lo que parecamos Si no tiene la línea No te voy a dar Mi esposo No se hagan Para la línea No me va a dar No me va a dar No me va a dar Vamos a tomar Por lo que pasa É Que Lo que pasa Que Lo que pasa Que Lo que pasa De De Espino Lo que pasa Lo que pasa Lo No 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 Lo que pasa Está bien Perdí cargas Pero Estamos haciendo Una fiesta en la partida Matamos a tres Lo va a diviar ¿Qué carajos man? El Garen ¿Qué acabo de ver? Acabamos de ver el miedo El miedo impactando los ojos del Garen Si no se deja pegar los básicos de gratis Podría haberlo llegado a matar Pues nada La tradición es el bantón de los virus ¿Por qué la quien le tiró la R? Nunca lo sabremos Literalmente hizo tiempo Para el Tryndamere Agarramos esto Tenemos que matar a la Soraka Por la Jinx es el DPS Tremenda abandonadota Dios mío lo que le cura No tengo heridas graves La Soraka La Soraka man Perfecto Perfecto A ver si no le caen al Jinx ahora No salte Solo estoy con el Braum Aquí ¿Qué? Ay por Dios Malísima mía Podríamos haber hecho mucho mejor Pero no sé No sé si le pegué a la planta yo Haz tiempo man ¿Por qué te quedas pegándole si tiró la R? Ah, mi team tiene que sacar heridas graves ¿El trend me lo va a sacar todo o todo? Dale, 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 dale Que elevador Casi lo saca Hubiese sido importante el Drake para él Hubiese literalmente agarrado los Los Drakes con toda la presión que tenía En mid Era fácil que los agarre Para lo único que fue a mid fue para robarse el oro Debemos quedarnos con el Jin Ok, lo separó Bien Voy a estar aquí Indre llorando No haciendo nada Caleando Voy a estar aquí Indre llorando ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se va a hacer Y el trino merece fuego, algo así ¿Qué más pueden hacerme que no me hayan hecho ya? ¡No! 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 Hay que hacer esto Y movernos a la bot En caso de que vayan por el Jhin ¡No! 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 La Kindred haciendo exactamente lo del Garen Nada No! ¡No! 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 No! Me abandonaron, muy feo Pero bueno Bueno, al menos el Garen Está sacando, aprovechando de sacando algo Ya que el Tryndamere está afk A diferencia de la Kindred También lleva a robarse una kill Se murió el Fizz Y el Garen, ¿por qué? ¿Por qué no sacó la torre? Bueno La Kindred ya está mejor que el Garen ahora ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá caído? ¿Se habrá enojado? ¿Lo habrán flameado y se puso a trollear? Espérense, el Garen está mejor que la Kindred ahora Va a acabar la partida ¿Por qué no sacó eso? Qué trolleadota, man Terminé Con las Horacas al fondísimo Espero perder en otra torre Bueno, ya da igual ahora Tenemos muchas muertes, pero Ya va a estar difícil que se recupren de la partida Solo tienen esa torre moribunda Un inundador descubierto Y eso voy a defender acá A ver Esto de aquí Quizás haberme sacado esto de primer item Hubiese sido buena idea Qué gelo Esaudible Ah, como extrañaba la gente Ah, como extrañaba la gente Ah, como extrañaba la gente Ah, no ganamos man ¿Cómo carajos no ganamos ahí loco? Ah, pues nada chicos A esperar Un poquito más Tenemos casi nivel 16 800 AP No tienen ni una sola torre ya Ni un solo inhibidor Podemos sacar el Baron y acabar la partida fácilmente O podría ser la Kamikaze Entrar en medio de todos y algo así Se murió el Fizz Ah, que buena trampa Ah, que buena trampa Bueno Hice lo que podía Los Minions van a acabar la partida La Jinx intentando, la Jinx la intenta Pero perdieron Y pues nada chicos Si les gustó la partida Recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse Y comentar como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Adiós